La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Padecí, paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. Sea por Andalucía libre ni la humanidad. Lo Andalucé queremos volver a ser lo que fuimos. Hombre de luqueado, hombre, alma de hombre le dimos. Antalucé levantado. Pedir tierra y libertad. Sea por Andalucía libre. Amén. 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 Gracias por ver el video.